Álvaro, has escrito un libro justamente del conflicto a la paz, brevemente porque tenemos una disertación larga de varios invitados, que cuentes y mandes tu saludo final para todo el auditorio. Bueno, sí. Sucede que cuando estaba aquí en España y necesitaba encontrar la solución a todo lo que me estaba sucediendo, tuve que recurrir a los recursos propios, porque los consejos eran infinitos, los caminos eran muchísimos, muchos consejos, muchas historias que ninguna me llegaban a cuadrar de cómo yo lo podía aplicar en mi vida. Entonces tuve que recurrir a mis conocimientos y llevo más de 20 años practicando artes marciales. Y a través de esos conocimientos, como durante estos 5 años, fui armándome, como te explicaba, este nuevo camino para encontrar una vez más la paz conmigo mismo. Y fue así como entendí que las bases para reconstruir esa paz se dividen en 5 etapas, 5 pasos. La primera es aprender a observar el medio, aprender a observarnos a nosotros, pero también a observar el entorno, dónde estamos parados. No seguir con el mecanismo de lo que creemos que las cosas funcionan como lo tenemos aquí en la cabeza, sino observar nuestro entorno, el ámbito, el medio por donde nos estamos moviendo. Y desde ahí encontrar la información para empezar a evaluar las posibilidades que tenemos de encontrar los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Cuando empezamos a ver esos objetivos y las posibilidades que tenemos, surge lo que se llama el timing, el sentido de oportunidad, es decir, ahora sí veo cuándo, cómo y dónde intervenir. Ese es el timing. Y después sucede el, bueno, entro a moverme y me entro a equivocar. Ahí es cuando entendí que lo que me decían los maestros de moverse con seguridad, con prudencia. De cuando voy a hacer algo, considerar las causas y los efectos. Y tratar de estar siempre anticipando o previniendo esas posibles causalidades. Creando un plan de protección. Eso es lo que es el sentido de seguridad. Y luego, bueno, dejar que la vida vaya funcionando, las cosas se vayan armando y crear una nueva rutina. Una rutina que te permita adaptarte a la nueva realidad. Y es así como una vez más nos reconstruimos en nuestra paz interior. Bueno, Álvaro, desde ya te agradecemos tu participación. Sabemos que podemos estar mucho tiempo conversando. Pero como te decía, tenemos un auditorio y muchos disertantes. Así que vamos a brindarle un aplauso fuerte a Álvaro. Y tus últimas palabras para saludar a todos.